Poder estar hoy aquí retomando una agenda cuando la pandemia nos está permitiendo y poder avanzar en la organización de eventos de esta naturaleza para nosotros es muy importante. Entre Ríos ha venido creciendo sostenidamente en este tipo de eventos, bueno, hasta antes de la pandemia, y queremos también retomarlo con fuerza, ahora que las condiciones están siendo propicias, haciendo cumplir todos los protocolos vigentes para que podamos abrir y tener una apertura de este tipo de reuniones que son realmente muy beneficiosas. Hay que imaginarse que en cada congreso, en cada encuentro, en cada reunión que se realiza, siempre llegan a la provincia o aquí a la ciudad de Paraná, numerosas personas con sus familias, esto significa camas de hotel ocupadas, cubiertas en gastronomía, y significa también algo que es muy importante, que es la difusión y el efecto multiplicador que tiene de quien viene a un evento, que después viene a vacacionar o lo comenta, y es una muy buena difusión. Estamos trabajando articuladamente con una de las asociaciones que es Aoca, que hemos firmado un convenio desde el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación para poder acompañar a todos los buró, para el fortalecimiento federal de todos los buró, que sabemos que son los que han padecido más la pandemia dentro de las actividades turísticas, así que este aporte, que son 500.000 pesos para cada uno de los buró, para poder trabajar con, de alguna manera queremos ver cuáles son todos los eventos, la contraprestación es esa, ver cuáles son los eventos deportivos que tenemos en la Argentina para potenciarlos y hacer de eso una marca país. Argentina tiene que consolidarse a nivel nacional y en el mundo, por los eventos deportivos que sabemos que generan una reactivación importante y que hacen una visibilidad enorme de los recursos que tenemos, tanto los atractivos como lo decía el gobernador, estando acá en Paraná con esta vista increíble, trabajando conjuntamente la Nación, la provincia con el municipio, para poder realmente restablecer este sector que tan dañado ha sido y que vemos la esperanza y vemos la expectativa con el plan de vacunación que estamos saliendo adelante, que vamos a reactivar, que la actividad turística es uno de los motores muy importantes que tiene para la reactivación de la economía en general y para brindar también bienestar. Ya estamos terminando una grilla muy importante desde este momento y durante todo el verano, para hacer de Paraná una Paraná activa, reactivar eventos como el de hoy, en donde lo visitan en este encuentro regional de distintos lugares del país, también es una oportunidad para posicionarnos, para mostrarnos y también para aprender. Creo que tenemos por delante un gran desafío, que es planificar la reactivación del sector.